¡Suscríbete al canal! ¿Han visto un potro nacer? Les hace falta fuerza, pero aquí se las vamos a dar. Acá es bien. Eso es bueno. Ponte vivo. Soy güeyes a la primera te chingan. Vamos a hacer un trabajito el sábado. ¡Por media, vuelta! ¡Mari! Pues no sé, güey. Es sobre la desaparición de un alumno. Mira, yo sé que a veces a los alumnos se les pasa la mano en sus jueguitos. Pero aquí no hay gato encerrado. ¿Qué no vienes a pensar? ¿Vienes a seguir órdenes? Pero es que no supe que fuiste a rajar con el general. ¿Vas? ¡Vas! Ustedes tienen seguro militar, ¿no? ¿Me quiero salir? ¡Vas! ¿Me recuerdas a cuando yo empecé, Potro? ¡Vas, Potro! ¿Vas a ser como yo? ¡Vas, Potro! ¡Diez! ¡Nueve! Necesitas hacerte hombre. ¡Diez! ¡Nueve! 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 ¡Nueve!